Hola que tal gente de BORDER NICE, nos encontramos nuevamente aquí en el Hard Pop, Ciudad Juárez, Chihuahua, México para todo el mundo y en esta ocasión les tocó a unos DJs desde Venezuela, ellos son Fork Out ¡Gracias por ver el video! Hola Juárez, somos Faircode y estás viendo BORDER NICE BORDER NICE BORDER NICE BORDER NICE